El Baptisterio de San Juan de Florencia recupera su belleza tras casi cinco años de restauración de sus ocho fachadas interiores. La compleja restauración de los muros de mármol blanco, verde de prato y mosaicos, comenzada a finales de 2017 e interrumpida en varias ocasiones debido a la pandemia, afectó a la estructura, a la arquitectura y a la decoración de mosaicos. En la restauración, que ha costado 2,6 millones de euros, han participado junto a la institución que ha dirigido y financiado el proyecto Ópera de Santa María del Fiore, la Fundación Amigos de Florencia y la Superintendencia de Arqueología y Bellas Artes de la Ciudad y de las provincias de Pistoia y Prato, en colaboración con universidades italianas y laboratorios especializados. Durante las obras surgieron numerosos descubrimientos sobre el conjunto del monumento y su historia, desde una técnica de mosaico absolutamente original hasta restos de pan de oro en uno de los capiteles de las Galerías Femeninas, que podrían indicar que originalmente se trato de un vapisterio completamente cubierto de oro. En otoño comenzarán las obras que permitirán restaurar los aproximadamente 1.200 metros cuadrados de mosaicos de la cúpula durante los próximos años y permitir así a los visitantes ver de cerca un espectáculo único.